El mundo no termina donde acabó tu beso Descubriendo en tus olvidos como pocas Que no es lícito faltarnos con excesos Pues para besar artistas sobran votar Se trata de vivir sin más dilemas Que le festeja con tinto las memorias Y se trata de perderme en la frontera Que redime al fin las cuentas de esta historia Pero al fin, quedé ausente de tus despedidas Si me fui, si la antigua palabra perdida Ya no puedo enmendar mis torpesas que corren Dicetas por donde no vas No me suelen doler las pasadas mentiras Del tiempo que no vuelve atrás Solo queda lo estrecho de un mundo de telenovelas sin felicidad Solo queda el engaño oportuno del vino Y la risa que está más allá El mundo no termina donde acabó tu beso 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 Esa correa que te sostiene No ha de contarte, tú no lo tienes Con esa cara tan compasiva Con ese beso no te hace frila Con esos ojos de Richard Gale Nunca te suelen quedarte al placer Con el respeto de la ocasión Ni tú ni yo fuimos silencio Ni esto ni aquello se hizo la canción Si tú no hicimos, tú no libros Cerró capítulo en el comienzo El mundo no termina donde acabó tu beso El mundo va a la esquina ley Para juntar los cuerpos Y quedan estas cosas que no tienen artistas Seguro sobran pocas ley para besar artesas El mundo no termina donde acabó tu beso El mundo va a la esquina ley Para juntar los cuerpos Y quedan estas cosas que no tienen artistas Seguro sobran pocas ley para besar artesas El mundo no termina donde acabó tu beso El mundo va a la esquina ley Para juntar los cuerpos Y quedan estas cosas que no tienen artistas Seguro sobran pocas ley para besar artesas Oa, 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 e, o Oa, oa, e, o Oa, oa, e, o Oa, o,a, e, o ¡Suscríbete al canal!